Este veintinueve de septiembre del dos mil veintiuno, porque tú lo pediste, para ti, y para todo el mundo, ven a bailar en el domo del parque central, en la colonia veintiocho de septiembre, municipio de Socoltenango, Chiapas, celebrando su cuarenta y cuatro aniversario de fundación, y festividad en honor al santo patrono, San Miguel, con la agrupación más sensacional del momento, Alexis y la clase musical, Alexis y la clase musical, tocando todos sus éxitos totalmente en vivo, la cita es a partir de las ocho de la noche, parque central de la colonia veintiocho de septiembre, no te lo puedes perder.